Voladores. Bueno, muy bien, vamos a ver qué dice el Ecesor. ¿Cómo anda Guisardi? Qué lindo fin de nos tocó, ¿eh? Un poco de viento el sábado, pero ayer fue un despiplume el día. Despiplume, eso es una... Despiplume que es antiguo. Antigüedad, era una publicidad que coñaba tres plumas. Exactamente. No, despiplume. Así es. Este, dice el día, ayer fue un despiplume. ¿Fue a pescar Guisardi el fin de hoy y Sofía acá? Ah, estuve pescando un ratito. Muy bien, a ver. Mire, yo salí un ratito el domingo a la mañana, fui a tomar un cafecito en la zona sur. En realidad, primero fui a la feria que está en la entrada de Villa Libertador, estaba buscando una claraboya para el baño y después sí, me tomé un cafecito en la estación de la Río Negro, ahí en la esquina. ¿Una claraboya? Claro. Ni bien me siento como mosca al membrillo, se me sentó el amigo preso flaco que andaba volanteando por la interna de Cambiemos. ¿Cómo andás preso, le digo? Muy bien, preso. Ni me hables, viejito. Una vez que tenemos una linda para sacudirle al oficialismo, uno del partido, pero de la otra lista, nos deja enganchados porque estuvo en la fiesta de Lilita. Yo sé que no es lo mismo. Uno es el presidente. Pero las fiestas no estaban permitidas para ninguno. Nos quita un argumento moral. ¿Y qué van a hacer? Le pregunto yo. Nosotros seguiremos criticando porque el nuestro no estuvo en ninguna fiesta y creo que la gente se dará cuenta dónde se para uno y el otro. Pero así no funciona la cosa. Le pagué el café, le acaricié la cabellera y le dije, preso flaco, no te amargues, a vos te salva que sos hincha de River. No, me miró, se transformó y me dijo algo terminando en hermana. Y se fue sin tomar el café. Pero, claro. Y sí. En el departamento Colón anduvo Natalia. Y se referirá a Natalia de la Sota. Claro, exactamente. Bueno, ponga a Natalia de la Sota. Y se cruzó con el movedizo Martínez Dalque. En medio de una reunión se le acerca Dalque a Natalia y le dice algo al oído. Ahora, ella hace seña que lo anote. Al rato, cerca de las 20, llegaron al cuartel de bomberos para festejar el cumple que cantó ella misma, le cantó el feliz cumpleaños a los bomberos y apareció una torta personalizada que todos sospechan la llevó el ex concejal de Mendiolasa. Lo que no se sabe es si la hizo él o la compró. Pero festejaron con los bomberos que fue el cumpleaños allí en la zona. Muy bien. Atento con la bronca. Se abre otra grieta. Acá andamos de grieta en grieta. Otra más. Los cuarteteros dicen que les han exigido burbujas, vallas, controles, aforo y le tiran con munición gruesa los bolicheros a los bolicheros. Que aparentemente le exigen bastante poco, le controlan poco y le dan como ejemplo lo que ocurre en Nueva Córdoba, donde los aforos y las burbujas parecen no existir. Ya arrancó esta pelea, cuartetero versus bolicheros. Para los bolicheros no hay mucho... Parece que no. Va, aparecen, aparece. Se acercó a mi mesa, mi querido amigo Cosechadora Vieja, para... ¿Quién? Cosechadora Vieja. ¿Por qué le dirán así? No sé. Para contarme que se puso pesadito en la primera de la liga cordobesa, después de la aparición de un video intimidatorio, que se ha conocido por distintos medios, de algunos hinchas de Bellavista, contra los muchachos de Old Boys. El video lo tengo, pero bueno, si quieren pásenlo. Pero lo que pasa acá es que la liga se vio obligada a prohibir la presencia de visitantes, porque lo del video es una de las tantas cosas y para eso yo le mando más información para que vea los desmanes que hubo, los remos que se armaron, las peleas, inclusive el intento de robo a un periodista. Ahí tiene información fílmica para que usted vea cómo fue el fin de semana deportivo en Córdoba. Terrible. La liga ha tomado medidas en este tema y va a permitir el público semana tras semana, va a ver cómo está el ambiente y según lo que suceda, van a autorizar o no la presencia de público visitante. Y también se analiza volver a jugar sin público. Claro, mirá. A ver. Claro, esto es... Mirá, claro. Y bueno, van a ganar que les van a prohibir el público. Eso es lo que van a ganar. Estaban después los otros muchachos con armas que hicieron el video al que hace referencia. Con armas. Bueno, ahí está. Bueno, si les prohíben el público, tienen razón en prohibirle el público. Bueno, atento que el 10 de septiembre vuelve Damián. Será en Forja sin que haga escalas anteriores en otras provincias. Saldrá a las pistas, ya comenzó ayer, subiendo fotos después del escándalo y se juega por Forja Damián para volver a las pistas. Novedades del streaming de La Mona. Según me informan después de las burbujas, buscarán atraer el streaming al público con algunas cuestiones como la nostalgia, la apelación al recuerdo, con vestuarios, discografías de distintas épocas. Un super streaming nostálgico que sería, anote, esto es todo, por ahora es una especulación. La fecha sería la del Día de la Madre. Ajá. Y Sardi lo dejo para hacer lunes, confórmese con lo que le doy. Bien. Así que que pasen buen día, etc. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bastante bien. Muy bien. Porque eso de, yo no había visto el lío de las canas. Sí vi el video, muy desagradable. Horrible.